¡Garra! ¡Sabrón! Son 11 y 26 minutos y ya este es un equipo, el primer equipo de la INOIS que está entrando ya a esta zona que era tomada por todos los indígenas y civiles que había en este punto. ¡Suelo, suelo! ¡Garra! ¡Garra! ¡Mierda! ¡Garra! 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 ¡Levantarnos! ¡Llevar allá! No, hermanos. Hay que poner aparte este huevo allá. No, hermanos, ya. El me regaló, el me regaló, el me regaló, yo lo salvé, lo saqué por la montaña. No, hermano, sí, hermano, lo salvé. Y él me regaló, se me sube su polo. Este polo, mira, mira. ¿Se le mató a los polos? No, hermano, no, hermano, nada, hermano, qué infiedad. Yo no salvé a ellos, no lo hice nada yo. Ahora él me regaló. Ah, o sea, antes de morir, ¿te regaló el polo? No, hermano, yo los llevé. Yo los llevé a dónde, ¿chuello? ¿O qué, a matarlos? Perdón, disculpe, ¿ese es el polo de la policía? Él es el polo de la Dinoe, polo de la Dinoe, de la Policía Nacional, ahí está. Este es, Dinoe, corres especiales, PNP, Policía Nacional. Digamos, ¿de uno de ustedes que han fallecido? De cuatro colegas que han fallecido, les han quitado toda su ropa y su armamento. Y ahora vienen a decirles que le han regalado el polo. Yo les puedo decir, soy un hombre, mira, el que los llevó al armamento, no sé el nombre, pero se fue. Sí, es del otro. Gracias. 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 Gracias.